Ahí sigo con mi podcast y, bueno, estudiando health coaching también, que es como otra faceta de mi vida que me encanta. Health coaching. Sí. Ok. Sí, entonces estoy contenta también. Hace muchos años, desde que viví en Los Ángeles, como que me empecé a meter mucho. Tú sabes que Los Ángeles es una ciudad muy... Bien hippie. Bien hippie, bien saludable, como que allá todo el mundo, ¿sabes? Bueno, todo el mundo quiere ser actor allá también. Sí, también. Entonces, bueno, ahí desde que llegué me metí muchísimo en ese tema y, bueno, ya he estudiado por mi cuenta muchos años y este año dije, lo voy a hacer ya más formal. Y, bueno, ha sido medio sorprendido. O sea, para bien. Ha sido una gran experiencia. Dr. Phil, me encanta. ¿Lo conoces? No. ¿Estás Dr. Phil? Y hay otro también que iba mucho para el programa de Oprah. Ahorita no me viene el nombre. Capaz que sí, lo veo de cara, lo reconozco. Correcto. ¿Cuáles son las cosas que tú ves más en el tema de health que se tiene que tomar acción de inmediata hora? Yo tengo un punto que lo aprendí por unos clientes y amigos que tengo que no sabía que existía y es la electromagnetic pollution. Es todo el daño que hacen el Wi-Fi, el 5G y todo esto. Y por eso tenemos esos filtros que ves arriba que nos están protegiendo del electromagnetic pollution. Allá ves otros filtros más. Pero eso sí siento que daña muchísimo la salud. Incluso ya está comprobado científicamente. Y mata las células, hace caer el cabello. Y son cosas que nos están afectando. Aquí llegan 1.500 señales de Wi-Fi por todos los cuartos de hotel que hay. Y cada cuarto tiene un Wi-Fi. Entonces imagínate también cuando tú te quedas, por ejemplo, en Vegas. Estás rodeada por todos los Wi-Fi de todos los cuartos, de todos los hoteles. Eso es un daño tremendo. Tengo un amigo que el perrito botó todo el pelo del pecho y él no sabe lo que le pasaba. Cuando yo fui a la casa del que vio al perro, él me dice no sabemos qué pasa con el perro. Y yo le pregunté si tenía alguna antena de 5G cerca y me dijo que en el patio de él está la antena. Y cuando salimos del patio, primero la grama no existe porque esa antena no deja que la grama exista. El perro se lo llevaron para Washington. Hoy en día está perfecto. Ayer lo vi justamente y el perrito está full pelo. Está perfecto. Fíjate el daño que hace el estar cerca de esas antenas. Y todos los teléfonos que nosotros tenemos, todo el internet, el Wi-Fi, hace tremendo daño. Yo creo que la tecnología hoy en día es una de las cosas que más nos está afectando. En todos los sentidos. Porque también a nivel emocional para muchas personas, todo el tema de las redes, la presión, para las nuevas generaciones. Papás, nosotros que sabemos lo que era la vida sin o no sé, o no nos criamos o quizás a esas edades más vulnerables no teníamos el acceso a las redes. Pero hay que recordar cómo uno era en esa época y lo susceptible que eres a todo lo que ves, ¿no? Cómo te puede afectar anímicamente de todo ese tema de la comparación, de que obviamente todos mostramos como nuestra mejor versión, nuestra mejor foto. Entonces, ya pues es inevitable que la gente se compare con un estereotipo pues que obviamente no es 100% real. Correcto. Simplemente una foto linda. Yo creo que eso a nivel de salud mental genera mucha ansiedad. Los números también, la presión en los números, los seguidores, los likes, los comentarios. Creo que eso de verdad que es una de las cosas que más me preocupa. Que ya también los niños desde muy pequeños están expuestos a estas pantallas. Correcto. Y también eso nos ha hecho desconectarnos mucho de las conexiones reales. Que también es algo que agradezco mucho y que también he notado desde que empecé mi podcast. Que más allá de todo, que es algo que queda en el internet, sí te permite conectar en ese momento, en la vida real, como que con la persona que hablo. Entonces eso me ha parecido bonito. Pero sí se ha perdido mucho. Estamos muy metidos ahí. Y creo que también hacemos muchas cosas a la vez. Y ya no tenemos tanta tensión. Ya todos somos muy dispersos. Y bueno, la ansiedad. Sí, es increíble ver a niños, incluso bebés de muy corta edad, que ya están manejando los equipos. A mí me tocó criar a mis dos hijas, pero ya en otro tiempo. Ya tienen 23 y tienen 17. Así que en esa época no estábamos con ese tema. Bueno, sí, se le colocaba el TV. Pero como el TV no te lo puedes llevar para un restaurante, entonces en el restaurante por lo menos pueden estar un rato ahí hablando y conversando. Pero socializar igual, hay gente que dicen que antes éramos más sociales, pero yo siento que antes no podíamos tener amigos en Canadá, en Argentina, en España, como lo puedes tener ahora. Lo único que se hace es a través de un device. Y por ejemplo, yo era uno y tenía muchos amigos que jugábamos solos con una pelota. Yo la pasaba bien. Yo me hacía mi película que estaba jugando un mundial o estaba haciendo cualquier cosa. Eso sí veo que tal vez el tema digital ha evitado esa parte de física, ¿no? De hacer ejercicio, de salir a la calle con tus vecinos. Ya eso no sé si se sigue viendo. Tal vez en los países latinos como que sí se puede mantener un poco. En Uruguay uno a cualquier hora vea gente jugando. Sí, Uruguay y creo que algunos países de Europa creo que... Brasil también, España. Sí, se mantienen más. Uno piensa en todas esas cosas, sobre todo ya pensando a futuro en hijos y todo, porque eso es importante. Uno obviamente quiere que tengan todas esas cosas y que no caigan tanto en lo tecnológico y aparte que también es aterrador, porque también en el internet están expuestos a un montón de cosas. A un montón de cosas. Porque, pues sí, es así. Sí, es importantísimo.